¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a analizar una PlayStation Vita pirata, pero no estilo pirata como hackeada, no. Una PlayStation Vita literalmente pirata, traída desde AliExpress, desde China. No la he comprado, simplemente quiero revisar un video que encontré de ella y se me hizo curioso, no lo he visto. Quiero verlo junto con ustedes y aparte pues también enseñarles más o menos cómo es que se ve esta PlayStation Vita, que es la que están viendo ya por pantalla, chéquense. O sea, le da un pego muy real al real, o sea, al original. Chéquense que tiene sus dos joysticks. Esto es algo que me interesó muchísimo porque, de hecho, ya hay una, ya había salido una. No sé si ya la hayan visto, no la tengo a la mano, pero se parece mucho a esta, es prácticamente igual, pero esta trae dos joysticks. Chéquense que tiene sus botones de play, de start, el botón de escape. En la parte de arriba tenemos, ojo, esto es bien, esto es importante, tenemos la salida de video para conectarla a la televisión. También tenemos para conectarle audífonos, chequen de este lado. También tenemos, pues obviamente el cable de este USB. Tenemos el botón de reset, aquí para ponerle una micro SD. Increíble que una consola esta sí tenga para micro SD y nuestra PlayStation Vita, ¿no? Que se la tengamos que adaptar, adaptar, bueno, adaptar. Y, bueno, aquí tenemos más cositas. Vean que aquí tenemos el botón de volumen más, volumen menos, el puerto de carga para la... Bueno, es lo mismo, power on key. Esa no sé para qué sí funcionará. Heading forward. Y, bueno, chéquense que en la parte de atrás tenemos también un panel táctil. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Vean nomás, es que se ve bien pirata, se ve súper pirata. O sea, acá en la parte de atrás tenemos outside screen, o sea, outside. No entiendo por qué outside como pantalla por fuera. Inside y outside. What the fuck? Es de 5 pulgadas, igual que la del PlayStation Vita original. El control direccional. También tenemos el escape. Entre se centra rocket. Rocket, les dicen rocket, no joystick. Ojo, listen to music, dice. O sea que también podemos escuchar música de Linkin Park. Chequense. What the fuck? A ver, ¿qué más tenemos? Ahí según los juegos, bien chingones. Y vean lo que nos ponen aquí. O sea, los colores de la Nintendo Switch. Y un juego ahí todo cutre. De sabrá Dios qué consola. Pero bueno, ahí dice MP5, todo cutre. Quiero ver, estoy emocionado. Vamos a ver qué tal. Este es un video de Wicked Gamers and Collectors. Así que, bueno, todos los créditos. Este men que se la compró. Tuvo los santos, ya saben, para comprarse esta consola. Yo no sé qué, o sea, en qué piensa la gente comprando estas consolas. Pero, pues bueno, aquí la tenemos. Vamos a ver qué onda, gente. Chequense que tiene incluso el personaje de Metal Slug de fondo. Entonces, pues vamos a ver. Acá arriba parece que tenemos que es King of Fighters. O no sé. Pero bueno, así se llama la consola. Se llama X9-S. Increíble nombre. 10 de 10. Vamos a ver qué onda. Chequense, chequense. High Definition Digital Display Screen. O sea, que es de alta definición la pantalla. De 5.1 pulgadas. Ok. Vamos a ver el unboxing. Oh, por Dios. Qué empaquetado. Tan 10 de 10. Tan precioso. En una bolsa que ni las tortillas la traen, ¿sabes? Game. Por cierto, un saludote a Alonso. Porque él fue el que me dijo que hiciera este video. Así que gracias, Alonso. Ojito. Power Supply. Para la televisión. Estos cables te dan una calidad horrible. Lo que son así se ve horrible. Pero bueno, lo bueno es que lo trae. Qué diéramos por tener eso en la Vita. El cable para cargar. Trae audífonos, ¿eh? Trae audífonos. A ver, el unboxing. Trae cámara. Y 8 GB, ¿eh? 8 GB de almacenamiento. Las bocinas. Ok. Dice que trae dos bocinas, pero que solamente una funciona. Yo creo que eso es un diseño y ni siquiera funciona. A ver, vamos a ver que lo prenda. A ver, a ver. Ah, caray. ¿Traerá emulador de Play 1? ¿No? ¿What? Ojito. Vean el menú, ¿eh? Le da muy buen pego a una PlayStation Vita original. Dragon Ball. ¿What? Qué cool sería tener una de estas, ¿eh? Me gustaría incluso comprarla. No sé, si veo que este video tiene muchísimo apoyo. Puede que compre una. Así que deja un like y compártelo. Y si de verdad veo mucho apoyo, puede que me compre una y se las muestro. Ojo, el sonidito. Ojo, el sonidito. Como el anterior, podemos ver que tenemos un delay cuando presionamos los botones. Pero bien, sin embargo, ¿qué vamos a conseguir? Tenemos juegos. Es solo juegos. Si presas esto, vas a ir al menú de atrás. Aquí puedes elegir una lista reciente y el directorio. Así que vas a buscar dentro del console. Oh. Tenemos GBA, así que si presas esto, vas a ir a todos los juegos de GBA. A los juegos de arcade. Juegos muy retro, todo lo que trae. Oh. La pantalla no es táctil. A ver, vamos a adelantar esto. Vamos a adelantar. Ahí ya metió la tarjeta. Vamos a ver que la reconozca. Ya vamos a empezar a decir, ojo, ojo, que estoy viendo que sí se pueden jugar juegos de Play 1. Vamos a ver. Ojo, el crash. Funcionará bien. La pantalla, al verla como de arriba o de abajo, sí se ve algo mal, pero bueno. A ver. Ah, Tekken 3, juegazo. Lo correrá bien. Vamos a ver si lo corre bien. Ah, ok, dice que el frame rate o los jugadores por segundo son horribles. Y lo estoy viendo, está lentísimo. Ya no más. A ver eso. Ojo. Mega Man. Me gusta, me gusta. Dice que para los juegos 2D está perfecto. Vamos a ver Crash, que es muy importante. Invalente, sí. Sí, va mal. Va muy mal. Va mal. Dice que no puede jugar. Dice que el frame rate muy rara vez regresa a ser bueno, pero dice que los juegos 3D, dice que no pueden ir en el sistema. A ver Breakers. Ok, esos ya son juegos, pues más. Esos tienen que correrlos porque tienen que correrlos. Si nos corre juegos de Play 1 medianamente bien, los demás tienen que correrlos. Perfecto. A ver Sonic. Vamos a ver Sonic. A ver Donkey. Super Famicom. Donkey Kong. Donkey Kong. Algo así se llama. Street Fighter. Tenía, no tenía que. Ojo, Game Boy. Super Mario Land 2. Increíble. A ver esto. Ah, este también es de Game Boy Advance, me parece. No estoy seguro. Entre otras cosas, a ver. Está cool, eh. O sea, una consola retro en todos los sentidos. O sea, que te pueda correr juegos de Play 1 ya. Ya cuenta mucho, pero ahí está, miren. Crash. Sí va. Va lenta, pues. Va lenta, pero... Ojo, vean. Sí, va muy lenta. Yo imagino que esta consola es perfecta para todos los que quieran algo como retro para jugar juegos más antiguos. Esta consola les ha de venir de lujo. Porque tiene muchos emuladores de Super Nintendo, de Game Boy, de Game Boy Advance, a lo que vi. Y aparte seguramente le vas a poder meter más porque seguramente está como en una distribución de Linux. A la cual le puedes instalar cositas. Así que... Chulada, eh. Me gustó. No sé ustedes qué opinen. Déjenme en los comentarios. Y bueno, de verdad, si veo... Yo ocupo demasiado apoyo en este video para ver si la compro. Porque pues va a ser una inversión, ¿sabes? Entonces, pues nada. Si de verdad te gustó el video, compártelo para que más gente lo pueda ver. Y para que el video sea más apoyado. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídate muchísimo. Chao. Chao.